Hola chicas, buenos días, disculpen mis ojeras, ahora sí están al máximo y bueno, ahorita voy a ir a comprar este... se me antojó la pizza y voy a ir a comprar pizza a lo mejor nada más una rebanada ya después voy a ir a una tienda de carters porque nació la bebé de una amiga mi chongo está muy para acá nació la bebé de una amiga y hasta a lo mejor el lunes voy a ir a verla entonces no sé, como que me da curiosidad por comprar ropa de bebé bueno, de niña así que bueno, voy a andar por allá a ver si les puedo grabar y chicas, miren qué papada tan grande tengo últimamente me he dado cuenta que como que mi cara se está llenando más se está hinchando un poquito es lo que estaba leyendo en la mañana y dicen que sí que es probable que nuestra cara se nos hinche un poquito más y creo que en mi caso no es un poquito como que sí se me están poniendo unos cachetes más gorditos pero bueno, soy una gordita feliz y bueno, sí chicas, ahorita voy a ir a comer pizza porque sí ya hoy como que me levanté con ese antojo no he sido de muchos antojos pero sí, ahorita como que me levanté con ese antojo así que voy a ir espero que es que luego ahí la hacen recientemente entonces salen más ricas no están muy gruesas disculpenme que no les he grabado pero he estado un poquito ocupada últimamente ya tengo mis citas cada semana bueno, este viernes me comenzaron a dar mis citas cada semana entonces voy a estar más ocupada pero ya que nazca el bebé espero tener más tiempo que lo dudo pero sí, como va a estar más tiempo en la casa se me va a hacer más fácil grabarles así que sí chicas ya tengo 35 semanas ya el martes que viene ya cumplo 36 y cada día me faltan menos ayer fui a mi cita y como que me espantó un poco no me espantó pero así como que no esperaba tan rápido eso me dijo la enfermera como ya están las 35 semanas casi 36 después de las 37 puede que el bebé nazca y pues todavía sigue es normal no se considera como parto prematuro después de las 37 pero en caso de que llegues a tener algún sangrado sientas así como un líquido que escurre por tus piernas o dolor debes venir y ya me dijo no vengas aquí ve a tal piso y yo así de no puedo creer que me estén diciendo eso este es el piso que me voy a comer se van a estar hecho un poquito de este de pepper como un poquito picante y un poquito de queso también ya estoy aquí en la tienda y miren esta gorrita como la que yo traigo para vestirlo igual que yo está súper bonita miren a ver cuánto cuesta dice 8 dólares pero yo siento que tienen descuento creo que aquí aquí dice o si dice 18 cuesta 9 dólares tiene un 50% de descuento y miren aquí está la que yo compré todavía está disponible pero bueno yo vengo más con las cosas de niña así que todavía ni siquiera sé qué comprarle pienso comprarle algo grande porque la ropa chiquita la dejan luego luego y miren qué bonito ay qué lindo ay miren qué hermoso está este ay un vestidito me está gustando este este cuesta 24 la mitad serían 12 dólares entre aquí su blusita para que no se vea tan coqueta con los de hecho es como es como es un crop top miren para que ande bien coqueta también está bonito este pero no me gusta más me gusta más este que el de colores también estos son muy útiles pero me han dicho que que para regalar o bueno también para comprar yo que no sea así de botones que mejor sea de cierre porque es mucho más fácil de hecho también tengo que comprarle unos de estos a mi bebé ay miren qué bonito está este ahora quiero tener otro hijo y ojalá esa niña este es para recién nacido hay de 6, 9, 12 y 18 meses si fuera rosita sería perfecta ok, vamos a ver cuánto cuesta este este cuesta 20 cuesta 10 dólares está bien me estoy enamorando de las cosas de niña nunca vengo de que siempre me voy para qué lado lo que es de qué lado está la ropita de niño siempre ando de aquel lado y ay miren qué bonitas chicas quiero tener una hija ahora esos guantecitos creo que en la parte de niño no he visto guantes nada más en la de niña me gusta mucho este que es así como cuesta 26 la mitad de 26 son 13 dólares y está muy bien creo que trae sus gorritos sus calcetas un babero ay qué bonitas calcetas miren cuestan cuánto cuestan 20 dólares 10 dólares sería la mitad y estos son para dormir me parece o no sé mucho en esto de ropa pero estos creo que sé que son para dormir ay miren qué bonito está este entonces chicas qué le llevamos a ver vamos a vamos a ver que este me gusta también pero está muy grande que de hecho pues uno debería regalar ropa grande porque la dejan la chiquita la dejan muy rápido no este no me gusta tampoco este este sí me gusta pero todavía está muy chiquita para este ay miren qué bonito pero está muy grande esa ay este es que este me fascinó chicas le voy a pedir que me mande fotos cuando la vista con este pero también me mandó este pero bueno ahorita está frío para estos ay no vi esta parte miren yo con lo que amo este tipo de pantaloncitos creo que voy a regresar el que tengo en la mano ay están hermosos ya me dieron ganas después de Liam tener una una niña pero no me aguanto me aguanto este es para recién nacido y estos cuestan 11 dólares ay que hermoso están oh chicas es que es que no me puedo resistir a esto no puedo yo creo que me voy a llevar eso mejor ay no chicas es que también me gustó mucho este este color oh no 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 creo que cambié de decisión estos son este trae uno sin mangas y uno con mangas ahora vamos a darle con mangas sweet like mami no yo creo que le voy a llevar este me gustan estos para Liam chicas no me puedo ir sin comprar algo a mi bebé mi conciencia no me dejará pero si compro algo y nace después de navidad como que no me van a quedar ahí ay el que me gustó fue este este como baberito a ver cuánto cuesta cuesta 12 cuesta 6 dólares y la mitad en este lado hay más ay qué bonito bueno y si no sé después de navidad ya el otro año le compraré de estos y le tomaré sus fotitos de de santa miren qué bonito está ya voy a pagar voy a ocupar este cupón si puedan verlo este cupón del 20% de descuento cuando compras más de 40 dólares y todo lo que voy a comprar son más de 40 dólares le llevo rovita a mis sobrinos así que aproveché que había unas ofertas se cuestan creo que 5 dólares cada playera y cada de este como se llama y estos pantaloncitos a ratos les enseño que llegue a la casa y me decidí comprarle este así que te estoy esperando en la fila para pagar y a ver cómo termino pagando ahí les digo miren qué bonita está esa almohadita creo que es parece muy chile chicas ya salí ya está lloviendo como pueden ver el piso está un poquito mojado está lloviendo un poco ya voy para la casa ay chicas como traigo mi botella de agua tengo un montón de ganas de hacer pipí ay no de verdad que se siente súper feo no me regañen por aguantarme las ganas pero estar ahí siempre ya no me traje nada a mi bebé le compré una ropita a mis sobrinitos es que estaba súper barata chicas no podía no podía dejarlo pasar ay pero si ya voy ya voy ya quiero llegar a mi casa porque tengo muchas ganas de pipí y este no sé qué les decía no es que estuve este estuve viendo ropa no me decidía por la ropita de la niña que siempre sí que siempre no que siempre sí pero terminé llevándome la misma que ahora al principio y como les digo también aproveché este hay unos como pants como pantaloncitos para niño en 5 dólares niños grandecitos hoy el clima está muy rico está súper fresco pero no frío pues me pueden ver bueno aparte de que dicen que las embarazadas en el último trimestre como que nos da más calor de lo normal yo siento que sí en mi caso porque como que no he sentido mucho frío últimamente y bueno sí chicas voy a seguir caminando aquí para apurarme más que nada porque sí ya tengo un poquito de ganas de pipí así que ahorita las veo ahí va Lía Lía mandando con sus compras y creo que ya no les enseñé mi outfit hace rato no traigo este son unos leggings estos zapatos que están súper cómodos esta blusa un jaquecito y mi gorrita de flojera de que no me quise peinar me quito la gorra porque estoy súper riñuda miren así que mejor me las dejo para tener buena buena apariencia con ustedes y ahí por fin ya llegué a ese pipí tenía muchas ganas y ahorita voy a tomar más agua es de como con mi pizza a ustedes no sé si les pasa a ustedes cuando comen pizza como que te da mucha sed a mí sí y ahí sí me cansé de andar caminando pero sí tengo que salir a hacer ejercicio todos los días trato de salir aunque sea un rato para caminar y todo eso para que este pequeñín no se la pase todo el tiempo durmiendo y bueno este es Liam y todavía ahí sigue su cuna primeramente Dios mañana ya vamos a armar su cunita y su espero mañana mi esposo trabaja descansa entonces este entre los dos yo le voy a ayudar un poquito a armarla y bueno chicas hoy estando en la tienda viendo la ropa de niña no sé como que dije ay quiero darle otro hermanito una hermanita Liam bueno como que quiero un niño o sea quisiera otro niño todavía bueno todavía ni siquiera tengo esto de verdad van a decir pero este pero sí este a la vez me gustaría tener otro niño para que jugara bien con Liam y este pues los niños como que no sé como que se llevan un poquito más ya con las si tuviera una niña pues también yo siento que va a ser igual va a ser su hermanito mayor el que la va a celar ese va a ser el problema pero sí quisiera tener otro bebé después de Liam no enseguida siento que a lo mejor me voy a esperar como bueno quien sabe verá todo puede pasar yo nada más digo pero pues ya Dios tiene los planes perfectos para mí y bueno chicas esto va a ser lo que voy a comer como vieron hasta ratito me comí una pizza y como que mi mente no me deja mucho no estoy tranquila así que hasta ratito me compré unos este compré espárragos y aquí tengo una ensalada es este es espinaca aguacate jitomate un poco de cilantro creo que le eché sal no me acuerdo sino ahorita le voy a echar un poquitito de sal y limón que ya le eché de verdad que sabe súper rico y bueno esto va a ser lo que voy a comer ya que como les digo en la mañana no comí muy saludable que digamos y mientras me acabo todo esto ya le eché sal por cierto ya os voy a traer un poquito de sal y ya le eché como ya les había dicho en otro video estoy viendo esta serie que se llama Revenge y pues bueno chicas hasta aquí les voy a dejar el video vlog de hoy espero que se hayan divertido acompañándome a comprar estas cositas para la bebé y para mis sobrinos espero que hayan tenido un sábado súper bonito mi pequeñín les manda saludos a todas sus tías así que bueno chicas nos vemos para la próxima en otro vlog ok bye bye